Muy buenos días amigos, estamos en estos momentos desde laderas de Jicamarca, asociende bien de laderas de Jicamarca, Lurigancho, Chocica, en estos momentos estamos recorriendo junto al señor alcalde Víctor Castillo Sánchez, los señores regidores de nuestra comuna, haciendo la inspección de esta losa que quedará en breve a disposición de los vecinos de este importante punto de nuestro distrito. Realmente cabe destacar que al momento de la primera piedra esto realmente era un terreno baldío que bajo la intervención de nuestra primera autoridad, don Víctor Castillo Sánchez, está proyectando pues para disposición tanto de la juventud deportista de esta zona, los vecinos que, muy bien, con la cooperación de los vecinos en estos momentos estamos observando que estas graderías fueron construidas y se ganó el cerro con pircado y se ha construido pues esta malla. De esta manera, acompañado con el señor gerente municipal, el señor regidor Santiago Casas, la regidora Marlene Corazón, regidoras de la zona, la regidora Carolina Elisa Martínez, Liliana Flores, efectivamente los regidores mencionados que ya nos están... la satisfacción el día de ya ver prácticamente ultimando detalles es lo que origina pues esta buena reacción por parte de los vecinos, quienes pues ven el trabajo de esta gestión que está realizando obras tangibles, obras palpables como es esta losa. Aquí... Acá los vecinos nos saludan también. Muy bien, vemos también tribunas, luminarias. Muy bien, el señor alcalde indicando también los trabajos. Estamos recorriendo desde la era de Jicarmarca pues esta obra realmente que impacta, hemos hecho la reedición inclusive del antes y después y amigos, esta es una realmente una buena obra que se está haciendo pues en un plazo adecuado para ponerla a disposición de los vecinos. Vamos a observar, vamos a tener una vista panorámica aquí, desde laderas de Jicarmarca. Visita del alcalde Víctor Castillo Sánchez. También vemos que hay servicios higiénicos que estarán presentados y entregados también a la población. Las luminarias, los reflectores para poder practicar este deporte del fútbol, quizás el vóley o básquet, porque esta losa multiuso será puesta a disposición de toda la juventud deportista de este importante punto. Estamos en las alturas de laderas de Jicarmarca. En esta transmisión en vivo, especialmente para la página de la Municipalidad Distrital de Lurigancho Ochozica. De la misma manera cabe resaltar que a la par que el señor alcalde está haciendo esta supervisión, se están haciendo importantes acciones en todo el distrito. Distribución de agua potable en la zona de San Antonio y Nicolás de Piedola, que por motivos de trabajos de la empresa privada en los canales alimentadores, alimentadores de este líquido de elementos administrado por UTAP, también otra institución ajena a la municipalidad, el alcalde ha dispuesto a llevar camiones cisternas con líquido de elementos a los vecinos que ya tenían algunos días sin contar con ello. Estamos compartiendo con ustedes, pasando tanto regidores como funcionarios. Aquí el señor alcalde Víctor Castillo Sánchez. También como los vecinos en estos momentos están compartiendo esta visita de la primera autoridad de Lurigancho Ochozica aquí a laderas de Jigamarca. Muy bien, estamos haciendo un detalle, un plano de detalle. Vamos hacia lo alto, puesto que los vecinos están colaborando con el ornato, con la arborización, generando pulmones de vida también en estas zonas. Dando un paso adelante, vemos ya dos hermosos arbolitos que se están siendo sembrados. Y acá hay cuatro más, arriba también, aquí hay cuatro más. Pues bien, ese es el trabajo que se está realizando. Nos manifiestan que esta losa será inaugurada el día 19. Aquí estaremos compartiendo esta gratísima emoción con actividades deportivas. Los vecinos se han acercado para compartir esta importante emoción, esta emoción grande ya de ver y tomar atención de los trabajos que ha hecho la municipalidad de Chocilla. Muy bien, ya estamos con los vecinos aquí de este importante sector laderas. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta programación, a esta transmisión en vivo. Vamos a conversar con ellos en breve porque es importante saber lo que piensan, saber cómo están aquí en laderas de Jicarmarca bajo este trabajo que ha realizado la municipalidad de Lurigancho, Chocilla. Muy bien, muy buenos días, señor vecino. ¿Cómo está? Desde que vio esta loma, quizás agreste, ¿qué nos puede decir usted cómo está viendo ya esta losa deportiva? Bueno, esto se comenzó gracias al trabajo de los vecinos. Al principio esto era un cerro y miren cómo está ahora y con la ayuda del alcalde se ha logrado esta obra. Estamos bastante agradecidos con el alcalde. En estos momentos los dirigentes están en otras labores para el mejoramiento de esta asociación. Muy bien, vemos que como han ido ganando el terreno, han construido unas graderías y de allí pues era una loma y esta intervención por parte de la municipalidad le está dando resultados. El día 19 se inaugura. ¿Qué le dice al señor alcalde Víctor Castillo? Como le vuelvo a repetir, estamos agradecidos con el alcalde por el apoyo y con los materiales y la infraestructura y el diseño y también a los vecinos asociados, gracias a la mano de ellos también. Muchas gracias. Vamos a conversar con otro vecino. Vecino, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su percepción? Vemos que también están trabajando con la arborización, están contribuyendo ustedes con darle calidad y belleza a este sector. Sí, buenos días. Sí, estamos haciendo lo hueco para poner los agulitos. Y así como acá el compañero dice también, muchas gracias a Recelio Bastendi al señor alcalde por su apoyo y muchísimas gracias. Muy amable. Vecino, ¿cómo está? ¿Cuánto tiempo? Muy buenos días. Mira, las laderas de Quijamarca prácticamente son tres años que estamos ya haciendo vivencia, haciendo carreteras, sanchando las carreteras, haciendo las gradas para que la gente camine cómodamente. Y aparte de eso, nosotros tenemos bastante agradecimiento al señor Víctor Castillo, que es alcalde de la Municipalidad de Chosica. Gracias por este proyecto que se ha realizado. Nosotros quedamos bastante agradecidos. Esperemos que la inauguración, el 19, para que ya los niños hagan deporte, encima las personas mayores también, para que se puedan recriar. Y nosotros estamos bien agradecidos, toda su junta directiva del señor Víctor Castillo y quedamos bien agradecidos. Esperemos para la inauguración que estén todos, toda su plataforma del alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y nos encontramos con la regidora Carolina Lisa Martínez. Muy buenos días. Estamos en una zona que también usted ha atendido el clamor y ha escuchado y llevado esta inquietud por parte del señor alcalde Víctor Castillo, que realmente están ya teniendo acciones importantes. Cuéntenos un poco esta supervisión y su sentir en este momento. Sí, muy buenos días con todos los que nos acompañan el día de hoy, a los vecinos acá de Ladera. Primero agradecer a nuestro alcalde por recordarse de toda la población de la parte baja acá de Jicamarca, ya que sabemos que este año estamos inaugurando un sinfín de obras donde muchos vecinos se sienten muy agradecidos, sobre todo por el olvido que hemos tenido nosotros durante muchos años. Y ahora con esta nueva gestión estamos muy agradecidos con el alcalde por esta loza que se está haciendo, que ya es una realidad aquí en Laderas y los vecinos conversando con ellos, visitándolos, escuchando su sentir de que se sienten muy emocionados, muy contentos, por que ya la loza es una realidad y sobre todo esperando con ganas la inauguración para que puedan jugar acá, ya que tanto de noche y de día los vecinos se juntan, se unen acá anteriormente en tierra. Hemos venido en conjunto con el alcalde, con los funcionarios, a poder disfrutar una tarde de deporte y ahora por qué ya no disfrutar una loza deportiva del cual ellos se merecen y como se merecen también diferentes sectores de la parte de acá de Jicamarca. Un agradecimiento de parte mía muy especial a nuestro alcalde por todas las obras que viene ejecutando acá en la parte de Jicamarca. Quien le habla también es una vecina que vive acá y al escuchar el clamor de nuestros vecinos, las necesidades, nuestro alcalde viene visitando y recorriendo toda la zona de Jicamarca, cumpliendo los pedidos que realizan o sus pedidos, sus peticiones de cada uno de los vecinos. Habíamos descuidado, una de las cosas que es los servicios higiénicos, servicios higiénicos que fungirán de camerinos o lugares para que tanto varones y damas se puedan cambiar, estamos elevando la imagen a lo que es el tanque para poder brindar de líquido de elemento para poder hacer, tener, darle uso a estos servicios higiénicos. Realmente una obra completa, una obra que va a ser multiusos para el deporte, tanto el fútbol, el básquet y el vole. Muchísimas gracias, sus palabras finales, por favor. Sí, muchas gracias a los dirigentes, de verdad, por todo el apoyo brindado durante todo este tiempo que nosotros hemos venido recorriendo como gestión y nada, muy agradecida y contenta. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Ya regresamos con más. Aquí estamos compartiendo, importante información. Regresamos con más en breve. Ya retornamos, amigos, desde Laderas de Jicamarca, el señor alcalde Víctor Castillo continuando este recorrido de importantes acciones. Ya regresamos.